¿Vos podés creer dónde está? Ya no se puede creer, ¿ahí va a querer dormir ahí? No, se trajo todo el colchón porque dice que a no se le dice dormir en la pieza del bala y que se cago de frío Pero ya no le da a kilo, me gusta lo sale Fíjate, tiene la bolsa de agua caliente Ahí lo despertamos Si puso el colchón al lado del calefacto ¿Al lado del calefacto? ¿Tengo miedo que me queme la cobija? Lo despertamos No despertamos ¿Pirulo? ¿Qué? ¿Qué quieres chido? ¿Pirulo? ¿Qué quieres? ¿Qué haces acá? ¿Pirulo qué haces? Estoy durmiendo ¿Pero cómo vas a venir a dormir acá? Si con tesol indios nos dieron el friazazo Dieron el tornillo ¿Qué haces? ¿Pero cómo vas a dormir? ¿Los bolsos de agua? ¿Los bolsos de agua? ¿Los bolsos de agua? ¿No van los pies? ¡Ponete los dos! ¿Los tienes que me quiera corto el colchón? ¿Los bolsos de agua? ¡Para! ¡Para! Te pusiste, te trajiste el velador Te trajiste aquí, estoy tomando un café ¿Pero qué es esto? Sí, un té, tú tomando un té Pero es que el té lo pone que lo usa para poner acá arriba ¡No! ¡Yo lo tomé! ¡Tomé! ¡Lejame un taz! ¡Carajo! ¡Déjenme de vivir el taz! ¡Escuchame! ¡Ay Dios! ¿Por qué los odio tanto? ¿Por qué los odio tanto? Pero escúchame una cosa ¿Cómo te vas a prender fuego? ¿Cómo vas a dormir acá? ¡Escuchame! ¡Ja, ja! ¡Ven! ¡Escuchame! ¡Déjenme de estar en serio, chico! ¡Cuchame! Y es que... ¿Tenés el velador? Acá también... Sí, acá el tren... ¡Daste, Gerardo, en serio! Bueno, pero Evo... ¿No te es peligroso dormir tan cerca del calefactor? ¡Ay Dios! ¿Vas a dormir acá el tren? ¡Sí, daste, en serio! ¡Daste, daste, daste! ¡Yo lo he atado para saber que esto es que no me jodan! ¡Apaga el pan! ¡No apaga porque eso está... ¡Está cosa! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Costa! ¡Toma ya! ¡No me importa! Por... Escuchá... Bueno... ¡Nos vemos, pirulos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que duerman! ¡No me retires, Gerardo! ¡Vuelto vender un tipo feliz, carajo!